Una noche pensé, me voy para Brasil, por la situación de Venezuela, como está, y me vine. Y desde acá a Naima me vine caminando. Pasé muchos días durmiendo en la calle, sin comer nada, sin beber agua. Una de las mayores desafíos que tuve fue que perdí todo mi equipaje en el terminal de Santa Elena. Soportando regaños, viendo cómo la gente me miraba, la gente me miraba con lástima. Desde 2016, Brasil ha recibido cientos de miles de refugiados y migrantes de Venezuela. Cualquier 6,000 venezuelanos están en el estado norte de Joraima. Muchos de ellos necesitan ayuda y protección humanitaria. Brasil también está peleando con una de las más altas de la muerte de COVID-19 en Latinoamérica. La Fuerza Internacional de la Fuerza Internacional de la Fuerza Internacional de la Fuerza Internacional es una organización de la fuga focal de la fuga en Brasil. La fraternidad humanitaria te ofrece ayuda en la ayuda humanitaria en Roraima. La Fuerza Internacional de la Fuerza Internacional, que es una respuesta a nivel nacional del gobierno brasileño a esta crisis migratoria de Venezuela. En el momento, estamos trabajando en la gestión humanitaria de cuatro abrigos en el estado de Roraima y un alojamiento de tránsito en el Amazonas, en la ciudad de Manaus, en parcería con Acnur, que es el autocomisario de la ONU para los refugiados. Fuerza Internacional de la Fuerza Internacional de la Fuerza Internacional de la Fuerza Internacional basadas en derechos humanos. Fuerza Internacional de la Fuerza Internacional de los Profesionales en asegurando la dignidad de las personas que reciben la atención. Las estandarlas proporcionan un framework útil para planificar, implementar y evaluar la respuesta humanitaria, incluida en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La pandemia comenzó principalmente en el mes de marzo y principalmente en el mes de abril, cuando los primeros casos se empezaron a tener, tanto en el estado como dentro de los abrigos, ya tenía toda una estructura, todo un flujo ya creado, lo que facilitó mucho. En marzo de 2020, la Fuerza Internacional producía la guía práctica sobre la COVID-19 basada en los standards humanitarios. La guía práctica fue traducida en 13 idiomas, incluida en portugués y en blanco. Aquí en el abrigo, bueno, muchos nos hemos tenido que adaptar al uso de la máscara, lavarnos las manos cada segundo, tomar bastante baño, porque son una de las cosas que estamos más pendientes dentro del abrigo. Incluso a mí, yo fui partidario del COVID, y estuve unos días, quince días, aislado del refugio. Pero cuando yo estaba aislado, aislado, los militares, el personal médico, todo me trató bien, todo el personal de asesor, todo me trató bien. La fraternidad humanitaria seguía principales de la Sphere, que ponen a la gente en crisis en el centro de la respuesta humanitaria. Ellos tienen derecho a participar activamente en todas las decisiones sobre su bienestar. Aquí, como en otros abrigos, a gente tiene dentro de la equipe una figura que es oficial de participación comunitaria, justamente para garantir que la comunidad participa activamente de los procesos que envolvem la rutina del abrigo, no solo en relación a manutención, o distribución de alimentos, cosas prácticas. Comunidad de la comunidad es un componente fundamental de las principales de la Sphere. Se asegura que las personas afectadas por la crisis tengan control sobre la respuesta y su impacto en ellos. Gracias a ellos, yo pertenezco a los tres comités, que es el Comité de Salud, Comité de Alimentación y el Comité de Limpieza de los Baños. Aparte de la confianza que tengo con ellos, este voto de confianza que ellos me han brindado, fue escogido por los mismos personajes aquí del abrigo, y de verdad que me siento muy a gusto y muy cómodo al trabajar con ellos. La garantía es que ellas sean oídas, las sus, puede-se decir, reivindicaciones, las sus necesidades específicas, para que eso sea llevado, vamos decir así, en consideración en la toma de decisiones. Sí, porque fraternidad a veces toma decisiones y llaman a la parte del Comité y conversan con nosotros también. A mí me llena de orgullo sentirme que, o sea, me estás tomando en cuenta para algo, y por mí mismo que yo siento que yo valgo como persona.